Bueno, muchas gracias Matías. Gaby, ¿qué pasa en la política? Te lo digo con stickers, si te parece, les digo, se los digo con stickers. Y una voz en el teléfono, porque claro, sí, se produjo finalmente y prometió lo que cumplió acá. Exactamente, y sucedió el lunes, mira qué linda que está ahí, la intendenta electa en este trabajo de Franco Guevara. Sí, habló con el intendente saliente, con Germán Alfaro, fue el lunes después de las PASO, tal como ella había dicho, lunes a la mañana, exactamente, para comenzar con este proceso de transición. ¿Qué le habrá dicho? Ay, bueno, hablaron ahí. ¿A equiparte el domingo? No, no. Bueno, nada, tratar de acordar un poco, según fuentes cercanas a ambos, tratar de comenzar este proceso de transición. Obviamente, me imagino que la situación económica no debe haber estado ajena. Afuera de la clara. Claro, bueno, sí, exactamente. Buenísimo. Así que bueno, en buena hora habrían acordado que sus equipos técnicos comiencen a reunirse desde septiembre, con posterioridad lo harán ellos además. Está muy bueno. En la transición y está bueno institucionalmente que esto suceda. ¿Qué te parece? Que suceda y ella cumplió lo que prometió. Y no es común que sucedan estas cosas. Seguro que sí, no tiene por qué no verlas, ¿no? Digo. Bueno, no sé, Gaby sabe más que yo de estas cosas. ¿Qué más tenemos, Gaby? Vamos a hablar de los votos de masa y esto tiene que ver con un desagregado. Qué bueno que está franco, ¿eh? Tiene que ver con un desagregado. Hoy salió en las últimas horas un informe de datos en Infobae de Mariel Fitpatrick y de Sanda Crucianelli que hacen un desagregado de los votos que perdió masa a propósito del desbloblamiento de elecciones que llevaron adelante los gobernadores peronistas, incluidos, ¿quién es? Tucumán. Tucumán, exactamente. Y cuentan en este informe qué ha pasado con los distritos en donde los gobernadores o los oficialismos provinciales ganaron en las elecciones desdobladas provinciales pero después ganó Milei. Claro. Y dan el caso de siete provincias, entre ellas Tucumán, en donde el oficialismo sacó en las elecciones provinciales un millón trescientos mil votos, pero que después, de alguna manera, se fueron diluyendo hasta las nacionales. Y Tucumán, obviamente, tiene que ver con la cantidad de electores en relación a las otras provincias que menciona el informe es la que en más votos perdió el oficialismo nacional, digamos, ¿no? Porque compara con Tucumán, La Rioja, La Pampa, Formosa, Salta, Misiones y Tierra del Fuego, que son, lógicamente, distritos mucho más pequeños en relación a los electores, pero Tucumán ha quedado primera en esto, ¿no? Porque de las quinientos mil cuarenta votos, no, quinientos cuarenta mil votos, así está bien, en las provinciales bajó a doscientos setenta y nueve mil en las nacionales, el oficialismo. Son doscientos sesenta y un mil aproximadamente menos. Entonces, la diferencia es la más grande en nuestra provincia, ¿no? Pero tiene que ver con el electorado, lógicamente, con que son padrones más pequeños los del resto, ¿no? Pero bueno, son datos que no escapan, lógicamente, al gobierno nacional. ¿El porcentaje lo tenés, más o menos? No, no le saquen porcentaje, no le saco un porcentaje. Claro, pero aparentemente es casi un cincuenta por ciento. Claro, sí, imagínate, de quinientos cuarenta a doscientos setenta y nueve. ¡Qué bárbaro! Y la gran pregunta es qué va a pasar en octubre, ¿no? Claro, exacto. Si es que se puede remontar eso o no. Sí, tal cual. Y la triste respuesta es que la plata fue la parte responsable de que el votante tomara esas decisiones. No sé cuál es la más sincera, si la que hizo con plata o la que hizo sin plata. No, no, puede ser que, bueno, no sigo hablando. No vamos al misterio de la política, si te parás. Vamos al misterio de la política. Sí, vamos al misterio de la política. Voy a ir tirando pistas sobre una palabra o varias palabras ocultas que tienen que ver con la coyuntura política en este caso. Y ustedes tienen que adivinar, y ustedes también en la casa, por supuesto. ¿Les parece? Dale, por favor. Bueno, comenzamos. No se puede ser tan fácil hoy. ¿No? No. Polémica. Espera, espera. Milay, ¿cuántas palabras? Ah, todavía no. No. Yo voy a empezar a tirar palabras así porque las últimas dos veces me durmieron, ¿eh? Me durmieron. Vos te durmiste. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? No puedo ir a la segunda pista. Y debemos ir 8 a 6 íbamos. No, qué robo. Sí, porque Federico ganó las últimas dos, iban 6 a 6. Empatados estábamos. Todas las... Bueno, no importa. No sé. Sigamos, sigamos. Voy a pedir el barro. Bueno, polémica. Sí. Polémica. Relaciones políticas. Críticas. Polémica, relaciones políticas, críticas. La relación Mansur Jaldo. No. ¿Ahora, es una palabra? No quiere decir. Todavía no lo voy a decir. Ah, bien. Interna. Juntos por el cambio. Está ahí vio. La pelea de Juntos por el cambio. La interna de Juntos por el cambio. Estamos hablando de una persona. De vuelta, a ver, de vuelta. Alfaro, Alfaro. Una persona. Interna. Polémica. Relaciones políticas. Críticas. Rodríguez Larreta. Macri. Ah, está. Muy bien. Felicidades. Está bien. Sí, sí. Gracias, Matías. Por fin, le felicita a Matías. No puede ser. No puede ser. Qué bárbaro. Bueno, este juego, este coqueteo entre Macri y Milen. Sí, y Macri no habla. Ahora el pedido de los tucumanos de que Macri participe en la campaña. Antes lo ninguneaban, ¿no? Lo querían que venga a la provincia. Sin dudas, ¿no? Una de las polémicas de la semana, ¿no? Sí, sin duda. Vamos a ver cómo sigue eso. Muchos detractores de Macri dentro de Juntos por el Cambio. También en alerta con lo que puede suceder, ¿no? Es que creo yo, bueno, ya vamos a hablar en unos minutos más con Julio Picabea y con Javier Guío, que nos van a ayudar a interpretar, pero... Cómo gravitan ese tipo de figuras también, ¿no? Como pasa con Cristina Fernández, digo, expresidentes que tienen una relevancia... Anoto, anoto esa pregunta. Me gustó esa pregunta. En sus respectivos frentes. Y qué pasa cuando se dice que son los grandes electores, digo, quienes ellos bendicen, entre comillas, por supuesto, cómo terminan dentro de las internas y de las elecciones en general. Y por qué cada vez que Macri o Cristina tienen algún tipo de actitud, o se hace un silencio, una expresión o lo que fuere, son protagonistas. Sí, claro. Sí, y bueno, obviamente... Y la figura de Macri está ahora... Tanto disidente como en apoyo, ¿no? Digo, los actos generan eso. Hace unos meses, ¿no? ¿Cómo? Digo, que está como más valorado dentro del Frente Juntos por el Cambio... Sin dudas. ...que hace algunos meses y años. A ver, me parece que además Juntos por el Cambio, y también es una de las preguntas que me parece que hay que pedirle a los politólogos que nos ayuden a interpretar, es qué va a hacer, cómo se acomoda Juntos por el Cambio. Porque en principio debería profundizar su discurso Massa o profundizar su discurso Milley, porque, digamos, están... No, Massa no va a ser el discurso de Milley para ganar. Sí, hasta aquí... Pero sí, Juntos por el Cambio ha quedado como atrapada en el discurso, en el medio. Si se va para un lado puede perder voto en favor de Massa, si se va para otro lado puede perder voto en favor de Milley. Y son probablemente, Fede, consecuencias de la propia interna de Juntos por el Cambio, digo, ¿no? De tener dos figuras preponderantes, algo que hubiesen anhelado años atrás, los ha terminado perjudicando, evidentemente, digo, en esa competencia interna, en esa puja. Veremos, veremos qué pasa en el 22 de octubre. Gaby, muchas gracias. Gracias, Matías. Nosotros vamos a un corte y cuando volvamos vamos a estar con el economista Gustavo Valver para interpretar un poco qué está pasando con la economía en nuestro país y en nuestra provincia. Ya volvemos.